Hola amigos, ¿cómo están? En este caso les traigo la review de mi teclado, que es el Razer Handsman Mini Negro con Switches Purple Clickies. Así que nada, en este caso es únicamente el unboxing, si quieren ir a ver la review se las dejo acá en la descripción, que la sacamos hace unos días. Y recuerden que estoy todos los días en stream a las 2 de la tarde en twitch.tv barra el tío de los goles, y que acá en YouTube hay videos todos los lunes, miércoles y viernes a las 18 horas. Así que nada amigos, gracias a todos los que se suscriben y dejan su like, y los dejo con el video. Bueno, ahora sí, vamos a sacar esto, vamos a abrir el coso este, vamos a hacer la presentación en stream cuando lo tenga todo armado, que va a falta todavía, ¿no? ¿Saben lo que es armar todo de ayer? ¡En el G! Pero vamos a armarlo. Bueno, les tengo que decir que igual lo abrí en el local, porque lo quería ver. Así que nada, abrí el teclado, pero veo lo mismo, no sé si se ve. ¿Vieron que ahora? O sea, como que... No, 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 me lo mando a Razer, lo compré en Hypergaming. En el comando unboxing les sale el link de donde lo compré, ya les aclaro que tienen que ir a... No, 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 amigos, no me sigan en Instagram porque no lo uso para nada. Ya les aviso que tienen que ir al local. ¿Cuánto te toma el dólar mía a cargo? Esa te la acepto. La del dólar solidario no pueden ser. Uy, los stickers de Razer estos que te aumentan 200 pesos el precio, sáquenlos a la mierda, porque es una poronga estos stickers Razer. Hoy estoy en modo hater, igual el teclado está bueno. Pero la concha de tu madre. ¿Y saben qué es lo bueno? Que es compatible con mi cable Custom Rosita. En NG. Sí, 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 son click, son click. Bueno, vamos primero ante el teclado. Vamos con esto. Igual vale 12k con lineal en Hypergaming, así que la diferencia no es mucho. Pero no hay stock con lineales. Y no va a haber. Los únicos que traen con lineales son la tienda oficial de Razer. Así que si lo quieren comprar tienen que gastar 22k en la tienda oficial de Razer. Bueno, este es el cable. 15k está con red. A ver, pasame el link. Gracias, Shobatas por el follow. Bienvenido. Este es el cable que no lo voy a usar. Pero está mal. A ver qué onda. No, 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 no. Pero, claro, claro, dice TKL. Es otra cosa. Yo no me pienso como un teclado TKL. La verdad en el 2020 usó TKL como que te quedaste 20 años atrás. Pero entiendo a la gente que lo usa por comodidad. Pero la verdad que... Este es el cable normal. Un tipo lleno. Nada muy... Normal. Muy duro. Durísimo. No está mal. No, no, no. Hay 60% con TKL. A ver. Déjeme fijarme. ¿Cómo que no hay mucha diferencia, boludo? 20 teclas. ¿Cómo que no hay mucha diferencia, boludo? Bueno, este teclado hoy a la manía no estaba. Ah, es verdad, mirá. Pero ¿quién lo vende? Gaming City. God. Bien por Gaming City que saca con esos precios. Hace mucho que no había un teclado de Gaming City tan barato. Así que está muy bueno. ¿Qué tiene que sea TKL? Y que si te fijas, todos los teclados nuevos la mayoría ya salen directamente del 60%. Pero el Agpex Pro TKL es TKL. Sí, por eso no lo tengo. Justamente. Por eso no lo tengo. Sí, todo lo blanco cuesta más caro. Siempre. Siempre. La mayoría de veces. Un 60% de las veces lo blanco cuesta más caro. Bueno, este cable, nada muy distoso. Demasiado duro. Pero igual no lo vamos a usar, así que chill. Esto lo puedes ir sacando para atrás, ¿no? La verdad. Chau. Y este es el teclado. Que la verdad que cuando lo abrí el local. No, la verdad que no. Porque son marcas que tienen tan estipulado el TKL y el full size que no me lo imagino. Pero Razer también lo tenía estipulado y sacó un 60%. Así que capaz que alguna vez. No, al final no lo dan. Porque quiero que quede como más minimalista. Por así decirlo. Bueno, el cable no lo vamos a usar, así que lo voy a dejar acá atrás. Pero es este. No tiene mucha química el cable. La verdad, es un cable normal. USB de un lado y USB de tipo USB de otro. Nada muy importante. O sea, el Huntsman por un Gateron Red. No, ¿por qué cambiaría un Huntsman por un Gateron Red? O el Gateron Red por un Huntsman. Nada, hablemos. Son opiniones personales. ¿Cuánta gente banca a Cristina Fernández de Kirchner? No tengo el dato acá. Pero si alguno me lo tira. ¿Cuánta gente banca a Cristina Fernández de Kirchner en el chat? Y tiene 150 causas abiertas en la justicia. ¿Cuánta gente banca a Mauricio Macri? 210 causas en la justicia. Podemos ir a un ejemplo más real. ¿Qué buen padel, mi narva? ¿Lo probaste? Hola, Lauti. Después miré el video de Nate. Ya lo vi. Hola, Pepe. Ya lo vi en el video de Nate. El de los teclados custom que subió hoy, ya lo vi. La verdad, no te voy a mentir. Ya lo he visto. La verdad que me gustaron más de lo que no me gustaron los clickies. No les voy a mentir. Lo abrí en el local. Tipeé dos teclas y la verdad que están muy bien. No, no les voy a mentir. Un gigabullo, bro. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. La verdad que están excelentes. No, no, no son mejores. No hay switches mejores y peores. Hay switches más rápidos y más lentos. Como los autos. No hay auto mejor y peor. Depende a qué te referís con mejor y peor. Hay switches que a mí me gustan más y seguramente no son rápidos. Por ejemplo, yo uso Gateron Brown. Y los Gateron Brown no son más rápidos que los Gateron Yellow o que estos. Son más rápidos los lineares. A ver, entonces depende mucho de cada uno. Bueno, el teclado no está mal. O sea, tampoco es algo que me impresione tanto. Pero la verdad que por 10K está excelente. No, no, no. Tienen menos de actuación los lineares. Mucho menos. Tienen 0.4, bro. 0.5 los lineares. Hey, muchas gracias por ver este video. Recordá que suscribirte y dejar tu like ayuda muchísimo a mejorar el contenido. Nos vemos en un próximo video.